Continuamos patroneando la memoria por Siloé, ahorita ya no ves, cabalgando la memoria en el cable aéreo de Siloé. Allá la estrella de Siloé que se inauguró por primera vez, iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1933. Con este clima fresco acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la montaña mágica de Siloé, seguimos cabalgando la memoria en el cable. Allá lo que ustedes ven es un monumento en memoria de los estudiantes caídos. Allá están. Ese monumento que ustedes ven ha enamorado. ¿Lo ven? Allá mira, por esta torre, hay un monumento allá. Ya, ya lo viste. Es el monumento en memoria de los estudiantes caídos, sobre todo por los estudiantes que en 1954 fallecieron en Bogotá en julio 7, cuando matan la policía a Uriel Gutiérrez dentro del campo de la Universidad Nacional, salen a protestar a los jóvenes el otro día y los asesinan a la trágica o en séptima o nueve más. Y entonces se planteó ese monumento y ese monumento está emprotado aquí desde diciembre de 1958. Obviamente, como tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público para habitantes, tenemos que jugar hacia arriba y en la calle, como ustedes pueden hacer para mí. La calle, yo decir. Con el hashtag Fuerza o Fuerza Anís. Están los alivados aquí para que tomen alguna fotografía, acá si quieren, de la bandera más alta y grande de Colombia.